Este es el día en que actúa, el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. La gracia, San Señor, es bueno, es eterno, es eterno, es eterno, su misericordia, aleluya. Que no diga la casa de Israel es eterna, es eterna, es eterna, su misericordia, su misericordia. Este es el día en que actúa, el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. La gracia, San Señor, es bueno, es eterno, es eterna, es eterna, su misericordia, aleluya. Que no diga la casa de Israel es eterna, es eterna, es eterna, su misericordia. Este es el día en que actúa, el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. Aleluya. La gracia, San Señor, es bueno, es eterna, es eterna, su misericordia, aleluya. Que no diga la casa de Israel es eterna, es eterna, es eterna, su misericordia, su misericordia. Que no diga la casa de Israel es eterna, su misericordia. Que no diga la casa de Israel es eterna, su misericordia. Que no diga la casa de Israel es eterna, su misericordia. Que no diga la casa de Israel es eterna, su misericordia. Que no diga la casa de Israel es eterna, su misericordia. Que no diga la casa de Israel es eterna, su misericordia. Que no diga la casa de Israel es eterna, su misericordia. Gracias por ver el video